Hola y hello, good morning and in the night, nuevamente estamos acá para ofrecerte todo lo nuevo, solo porque es new y rechazando lo viejo solo por ser all the modern rock, the rock modern, todo lo que sale a través de nuestro buscador tutu en tu pantalla screen. Y ahora es el turno de mostrarte cosas sobre nuestro national rock, rock nacional y como triunfan otros países tan countries como el nuestro, en este planeta que cada día está más planet, planet, planet. ¿Viste que good? No está tan mal ni tan bad, pero ahora es now y que mejor si podemos ver esto, que te va a hacer volar de manera muy flying. Si alguna vez disfrutaste de Bobby McFerrin ahora gozada este imbécil. ¡Un, dos, tres, ya! Joe Pistola, un maniático que le saca música a las burbujitas esas de plástico que se usan para embalar. Joe Pistola, de un pasatiempo estúpido, irresistible y alienante a los grandes escenarios. Joe Pistola, no lo dejes de ver. Joe Pistola, explota para vos. Encanté. El futuro del mundo es war y el pasado paz. Por eso ahora te muestro un hallazgo. La participación de un artista de nuestro rock en un programa infantil para chicos muy children's. ¿Sabías que un prócer del rock nacional trabajó durante mucho tiempo en un programa infantil? Recuerden todas las mamás que un niño hicieron. Cuídenlo de drogas, nunca lo repriman. Denle tibia leche de su cuerpo. En el mismo daba consejo para higiene bucal. Hay que cepillarse bien los dientes para que tengan el brillo perla de la aurora y el flúor cósmico que evita un pleamar de caries. Las bondades de una vida sana. Hacemos ejercicio a la mañana porque a la mañana es mejor. Además de hacer un concurso de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que le pasa a Ana? Ana no duerme. Bien. ¿De quién son todas las hojas? Todas las hojas son del viento. ¿Qué es lo que me gusta? Te gusta ese tajo que ayer conociste. Bien. Si adivinaste quién es, mandá la respuesta a esta dirección y ganáte un viaje a la reunión de los Beatles aunque sin Paul McCartney. Oh, Wander, ¿cómo es TV? Ya no hay más Dowlaus por hoy que es Today, pero mañana por ser Tomorrow, más rock moderno y modern, porque juntos vamos por esa libertad que es tan free. Bye bye, bye bye.